Pues el día de hoy nos encontramos con parte del elenco de esta extraordinaria obra de teatro Twister, que se está presentando en el Teatro Silvia Pinal y por supuesto ellos nos van a comentar de qué trata, por qué tienen que ir a ver ustedes Twister y con qué se van a encontrar. Si me pueden decir en orden los nombres de cada uno de ustedes. Hola, yo soy Julián Soto. Hola, soy Tadeo Melgoza. Cristian Rodríguez. José Antonio López III. Iván Rivera. Aldo Verás Péreda. Uriel Bravo. Y aquí estamos en Twisted Broadway México en el Teatro Silvia Pinal. Un cabaret masculino como no se ha visto nunca antes en México. Todo este equipo de bailarines, cantantes, actores, estamos recreando números de comedia musical que han sido tradicionalmente armados para mujeres, pero ahora en versiones masculinas que no tienen desperdicio. Las coreografías de Jerry Pérez son impresionantes y llevamos ya más de dos meses de temporada y la gente está disfrutando el show como nada. Así que los tenemos que ver en el Teatro Silvia Pinal. Van a gozar muchísimo estas funciones, de verdad. Invitemos los chicos. A ver, de acá para acá, las características de tu personaje, el chiste, ¿qué haces? Yo soy el maestro de ceremonias. ¿Qué haces? ¿Cómo es ese maestro? Claro, mi tarea, mi chamba, es hacer un hilo conductor entre todos los números musicales que se avientan aquí mis compañeros que les salen poca madre. Bueno, darle un sentido de cómo conecta cada número con un poco de la historia. Pues una parte que me gusta de mi personaje es el jamón serrano, así que ven a investigar qué es eso. Bueno, yo soy el capitán de danza y una de mis tareas es que todo salga súper limpio, siempre de calidad y que siempre estén dando el 100%. Bueno, yo como experimentado en el Teatro Musical, soy uno de los tres maestros en Tristed Rockway México, junto con Luis René Aguirre y Elías Aguirre. Y a mí lo que me toca es dominar en un numerito a todos estos señores, por un lado, y luego jugar a ser Roxy y Velma de Chicago en un número fantástico con Luis René Aguirre, entre muchas otras cosas. No dejen de vernos. Pues a mí me toca bailar y ser uno de los colágenos del ensamble, claro. Y también el entaconado. A mí me toca volar por los aires, unas veces en el piso y otras veces en el aire, pero por ahí nos vemos. Yo también soy parte del elenco de Twisted y yo soy el encargado de bailar, de causar la magia en el escenario, de volar y pues de transmitir todo el amor que estamos sintiendo por todos ustedes. Y esperamos vernos por aquí pronto. Pues nada, de verdad los esperamos en Tristed Rockway México, los viernes a las 8 y a las 10 de la noche y los sábados a las 7 y a las 9 de la noche en el Teatro Silvia Pinal en la calle de Versalles, número 27. De verdad es un show como no han visto antes y creo que lo van a disfrutar muchísimo. No dejen de venir a vernos. Hoy mismo, hoy hay función, en un ratito vamos a estar ahí acabando la marcha del Bride, vamos a estar dando función y vamos a estar también la siguiente semana porque hoy es sábado. Así que los esperamos. Gracias Marquito, muchas gracias. Twisted Broadway México en Instagram, así estamos, Twisted Broadway México y en Facebook también, ¿verdad? Sí, exactamente. Síganos por ahí y si nos buscan algunos de nosotros, José Antonio Letea, ahí estamos todas las redes sociales, ahí las tenemos seguidas. Gracias Marco. Gracias.